Continuamos con este tema que nos estaban solicitando Un bolero hermoso que dice Mil noches Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Y a ver No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás venderás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra Por no saber de ti Y a ver No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Y tú Jamás venderás Pero yo Te sigo Adorando Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra De ti No te he olvidado Y Minda Seguiré con mi amor Gracias por ver el video.